El pelado Trevuk más épico de la historia de la televisión. Milley tiene los huevos bien puestos y le sobran. Viste a Cristina le pegaron la lapicera. Agarra la lapicera, Alberto. Úsela. Úsela. Este, el de los malos modos, el despeinado. Esto tiene. Le sobran. Entonces... ¿Qué es esto? ¿Qué me pusiste? Ah, huevos. ¿Estamos al aire ya? ¿Ya arrancamos? Ah, ya arrancamos. Ah, mirá, ahí sigue hablando. Si yo lo pongo, no me voy a escuchar. ¿Qué son? Huevos, ¿no? Viene ganando el sentido común y perdiendo a aquellos que tienen poco sentido. ¿Cómo? No. Poco sentido de la calle. Poco sentido de la escucha. Poco sentido de la interpretación. Poco sentido de estar abierto a cosas nuevas, distintas, diferentes. Gente que repara en las formas, pero no en el fondo. Gente que antes aplaudía el fondo y las formas. Y hoy se detiene solamente en las formas. Hay nuevos conceptos en el mundo y en la Argentina también. La victoria de Donald Trump en Estados Unidos ha marcado indubitablemente una nueva era. Y vos dirás, pelado, ¿qué tiene carajo que ver con Argentina? ¿Saben lo que tiene que ver? Que le erraron... ¿Dónde estoy? Acá. Que le erraron todos. Le erraron todos. Todos le erraron. Todos. Todos. ¿Saben por qué? Porque la inmensa mayoría de los analistas, que dudo que lo sean, dicen lo que ellos quieren que va a pasar. O quieren que suceda. No lo que está pasando realmente. Se han detenido en algo que he dado en llamar, y me puedo equivocar, desprovisto de toda petulancia, en la política y la comunicación analógica. Hay muchos todavía, en este noviembre de 2024, que siguen pensando la política y la comunicación con reloj de arena. Ah, con reloj solar. Bueno, puede ser. La inmensa mayoría cree que hablar y decir cosas bonitas, la corrección política, la comodidad, de no ingresar en cuestiones polémicas, controvertidas. Si alguna vez dijo Durán Barba, se crece a través del conflicto. Y si no, pregúntele al hombre que me antecedía la palabra. Se crece a través del conflicto. Pero claro, es más fácil no pelearse con nadie y aspirar a quedar bien con todo el mundo. Todo eso es lo que perdió en Estados Unidos y en Argentina. A la inmensa mayoría de los argentinos le importan tres velines y tres... Nada le importa a la Agenda 2030. Nada. La Agenda 2030 es una construcción de un sector de los medios. Muchos de los cuales huelen a naftalina. Hay un gran admirador del periodismo gráfico. Admiro a los periodistas de la gráfica. Los admiro. Los admiro. Profundamente. Pero si un sector de la ciudadanía dejó de leerlo, yo... ¿Qué carajo quieren que les haga? ¿Qué carajo quieren que haga? Sugiero. Me puedo confundir. Más calle, menos redacción. Más calle. Menos oficina. Escuchar más. Me le he hablado de los econochantas. Yo no soy economista, así que no voy a hablar de eso. Pero ¿sabe quiénes saben más de economía? Me parece que muchos de los que dan teorías económicas cada día y cada jornada en este país son los vendedores ambulantes. Escuchemos más a los vendedores ambulantes y menos a los economistas. ¿Saben por qué? Están en contacto con la calle. Están en contacto con la calle. ¿Por qué no escuchamos más a los pasajeros del tren? Que a muchos de nuestros políticos que dicen sabérselas absolutamente todas. Y que al final del día, ¿saben qué? Porque son una máquina de errar. Yerran todo el día. Porque abrió, insisto, en una lógica analógica. La política se ha transformado en algo mucho más simple y sencillo. A problemas complejos, soluciones simples. Hay mucha gente que toma café en lugares muy recoletos, de Barrio Norte, de La Recoleta, de Palermo. Y si le acercás a las tablas, te escriben los mandamientos. Se creen que entre esas dos personas, tres, cuatro, están resolviendo o están dictando sentencias de para dónde tiene que ir el país. Pero no se dan cuenta que la inmensa mayoría de ciudadanía quiere ir para otro lado. El debate no pasa en Argentina, por lo que la inmensa mayoría de los comunicadores creen. Abandonen el ombliguismo. El debate pasa por otro lado. Pasa básicamente por el bolsillo y por la inseguridad. Ahora, en Argentina y en el mundo, el falso progresismo o el progresismo de la izquierda cree que la intelectualidad les pertenece. Ah, no, yo soy de izquierda, soy intelectual. Y los demás son fachos. O sea, por definición, el intelectual es de izquierda. Entonces, mi ley es un burro. Esa es la definición. Si vos te atreves a interpelar o poner en crisis ese concepto, sos un lameboto, un pelotudo, un felpudo, no sé, cualquier cosa. No se puede poner en crisis esa cuestión. Pero, ¿saben qué? En las universidades de Estados Unidos, ganó el loco. El de corbata roja, esa que viste, que verá hidrícola. Ah, el miércoles viaja mi ley a Estados Unidos. Probablemente se transforme en el primer presidente en encontrarse con Donald Trump. Probablemente. Viaja el miércoles. El de la corbata larga, ese que va a la mal. Bueno, ese ganó en las universidades. Ah, lo votaron las mujeres. Lo votaron los latinos. ¿Vieron? Como en las ferreras y lo votaron a mi ley y no al peronismo. Algo parecido. Pero muchos de ustedes creían, no, no, pero si la clase trabajadora nos pertenece. No, no. Ya no les pertenece a nadie. Ni tampoco a mi ley. Hay un nuevo tiempo, una nueva era. Que excede a este presidente. Que excede largamente a este presidente. Que probablemente este hombre es quien mejor la haya interpretado. Y que mejor haya interpelado y comunicado a la sociedad y a la ciudadanía. Pero ¿saben qué? Para el peronismo, para el kirchnerismo, la agenda actual va a exceder a este presidente. Ese sector de la izquierda cree que cuando se producen estos fenómenos como el de Trump, el de Bolsonaro, el de Milley en Argentina. No pifió su análisis. Pifearon los votantes. Miren si serán arrogantes. Miren si serán petulantes. Miren si serán soberbios. Yo no fallé. Yo no pifié. Pifiaron los que votaron. O sea, la voluntad popular siempre sirve cuando votan a los que a ellos les gusta. Cuando votan a una cosa diferente son impopulares, antidemocráticos. Para mí esto es una catástrofe. Pero es una realidad. La inmensa mayoría de los argentinos lee menos. Yo es que quiere que la... Me gusta. No me gusta. Pero lee menos. La inmensa mayoría de los argentinos lee menos. Porque no tiene ganas, porque no tiene tiempo, porque no le gusta, porque no le interesa. Probablemente por esto último. Porque no le interesa. No le interesa. Leen menos. Leen menos. Por lo tanto, gran parte de los análisis que hacían conmover los cimientos del poder son de un país de otra hora. Son de un país de otro tiempo. Dejaron de entender que esa interpretación era la única. Ha crecido la masa crítica. Ha crecido la interpelación furiosa, contundente, demoledora contra nosotros. Bienvenido sea. Bienvenido sea. La inmensa mayoría de la gente que nos está viendo no nos cree, pone en duda lo que estamos diciendo. Maravilloso. Aplaudo ese momento. Lo aplaudo. Lo aplaudo. Entiendo, entiendo, interpreto, observo, que las audiencias, me puedo confundir, pero me puedo confundir, no tengo la verdad. Que las audiencias quieren mayor efectividad y contundencia en el mensaje y no tanta pompa. Ser más preciso, contundente y demoledor. Y no tanta pompa. Y este es un gobierno. Preciso, contundente y demoledor. Y sí, luego eso. Ah, tiene malos modos. Los tiene. Los tiene. Pero ¿sabe qué? También, y te lo voy a decir, tiene esto. ¿Qué querés que te diga? Y tiene esto. Y tiene, sí. Ah, no te gusta el gobierno. Está fenómeno. Está bien. Pero tiene esto. Tiene esto. A uno le dicen coraje. Viste, como a mí los eufemismos me molestan un poco. Y se lo deja Feynman en el pase a la tarde. La verdad, viste, a Cristina le pegaron la lapicera. Agarra la lapicera, Alberto. Úsela. Úsela. Este, el de los malos modos, el despeinado. Esto tiene. Le sobra. El conductor de La Nación Más realizó uno de los editoriales más impactantes de los últimos tiempos. Resaltando la feroz batalla que se está llevando a cabo desde que Milley asumió el poder. Donde temas que parecían imposibles a resolver fueron solucionados rápidamente cortándoles el chorro de dinero a los delincuentes y poniendo orden en los espacios públicos. Sin embargo, arremetió contra todos aquellos ensobrados que criticaban sus formas y no el fondo de la cuestión. Ya que durante años aplaudieron los buenos modales mientras el kirchnerismo se llevaba puesto todo a su antojo. Y ellos lo que hacían solamente era quejarse sin aportar ninguna solución. Ahora cuando finalmente aparece un loco despeinado y que fue votado por el 56% electorado. Se concentran en la chiquita mientras se está llevando a cabo durísimas batallas. Tanto en lo económico como en lo social. Que a pesar de todo lo que digan. Esto se comprobará en el 2025 cuando el pueblo decida respaldar a Milley una vez más. Ya que se necesitan los legisladores suficientes para poder cambiar el poder legislativo. Que no quiere perder sus privilegios. Y este año más que nunca demostró que están en contra de los intereses de los argentinos en muchas ocasiones. Por lo que una ola liberal se los llevará a puestos. ¡Gracias!